Desde San Bernardo del Viento, Córdoba, queremos presentar una delicada situación que está viviendo la señora Ruc María Vitar Altamiranda, con relación a un hijo que tiene extraviado más de cuatro años. Cuéntanos Ruc, ¿cuál es la situación? Bueno, mi hijo se fue hacia una aventura para Bogotá de trabajo, porque él no estaba trabajando y él se fue para cambiar su situación. Y en fecha presente que mi hijo tiene cuatro años, yo no sé de mi hijo. Ruc, un número celular, por si acaso puedan llegar a ver a su hijo en alguna parte de Colombia. 3-24-211-6125, Ruc María Vitar, mi hijo se llama Ober Antonio Vitar Altamiranda. Ok, estaremos poniendo la foto del hijo de Ruc aquí en este video y en número celular para aquellos que se quieran comunicar con ella. Desde San Bernardo del Viento, Córdoba, especialmente desde el corregimiento José Manuel de Altamira, queremos presentar una delicada situación que está pasando con el hijo. De la señora Dinalún Narváez Mejía. Cuéntanos, ¿qué pasa con su hijo, señora? Lo que pasa es, mi hijo se llama Adel Junior Benítez Narváez. Él salió de la casa el viernes 13 de mayo a las 9 de la mañana. Desde ese entonces no tenemos, o sea, no sabemos de él. Ciertas personas lo vieron en el parque de José Manuel, que un muchacho los recogió en la moto y de ahí no hemos sabido nada. Él tiene 19 años. Se llama Adel Junior Benítez Narváez, por favor. Les pido de corazón, estoy desesperada. Ayúdenme. Vamos a dejar la foto en este video para aquellos que hayan visto Adel Junior. Y también este número de celular para que se comunique si lo hayan visto. 321-814-7119. Francisco Javier Barón Mercado, informando. ¿Cómo se llama usted? Carlos Alberto García Romero. ¿Dónde está ubicado actualmente? En San Bernardo del Viento. ¿Qué vereda? Chambá número 1. ¿Qué está pidiendo a través de este video? Le estoy pidiendo a mi hermana que vea este video. ¿Cómo se llama su hermana? María Bernarda Romero García. Ajá, que vea este video. Y que queremos saber de ella. Su mamá quiere saber de ella, que la tenemos grave. Y en estos momentos ya mi mamá quiere verla. Me dijo que está en otro país. ¿En qué país está? Está en Europa. ¿Tailandia? Tailandia. Ok, le pedimos a todos los que ven este video a nivel nacional e internacional que la avisen a... A María Bernarda Romero García. Que su mamá la quiere ver. Que su mamá la quiere ver. Muchas gracias. Muchas gracias.